Música Amigas y amigos, continuamos y reconectamos con el diputado Omar González, él es diputado del Parlamento Venezolano, abogado, diputado. Queremos entender un poco su interpretación en relación a esta denuncia que existe en relación a ciertas consideraciones. Una de ellas es que hay la entrega de una gran cantidad de hectáreas a Irán, con un objetivo, aparentemente de acuerdo a la denuncia, para favorecer al Estado Islámico. Esto por parte de Nicolás Maduro. ¿De qué se trata esta aberración? Porque si algo se ha demostrado, es la barbarie de la que es capaz este grupo, al cual desde acá de esta tribuna no pretendemos herir sensibilidades, pero sabemos lo que ha hecho. Efectivamente, Maduro ha cometido otro grave delito, otra monstruosa provocación contra el pueblo venezolano, contra las Fuerzas Armadas de Venezuela, contra, yo diría, Estados Unidos y contra todo el hemisferio, al ceder de manera inconstitucional, desde luego, un millón de hectáreas a Irán, supuestamente para cultivo, cuando, como tú dices, José, efectivamente, lo único que se conoce que cultiva a Irán de manera sostenida, cruel, es el odio contra la civilización occidental, contra todo lo que sea el cristianismo, el judaísmo, contra los Estados Unidos en particular, contra quien juró vengarse por lo que ellos consideran su principal enemigo y al que hay que desaparecer, así como al Estado de Israel. Bueno, le ha cedido un millón de hectáreas, que implica una superficie del territorio mayor que la mayoría de los estados venezolanos, que son 24 entidades federales, pero es un delito monstruoso porque la Constitución venezolana textualmente prohíbe cualquier cesión del territorio venezolano a un Estado extranjero, ni traspaso, ni arrendamiento, ni temporal, ni mucho menos permanentemente, de manera que ni siquiera puede justificarse el hecho de pretender cedérselos, como ha hecho y lo ha reconocido el gobierno de Irán a través del Ministerio de Economía, una extensión de esa naturaleza. Es mucho más grande que el Estado Carabobo, que es el asiento de la industria en el centro de Venezuela, que el Estado Aragua, que el Estado Vargas, que el Estado Nueva Esparta, que el Estado Yaracuy, que el Estado Trujillo, es decir, que gran parte del territorio nacional. ¿Y qué pueden hacer los iraníes allí? Bueno, pues los que le da la gana, es un Estado radical, desde la instalación de bases de misiles hasta la siembra de opio, como se sabe, es uno de sus principales cultivos en esos casi dos millones de kilómetros cuadrados que tiene el Irán Islámico. De manera que estamos frente a una afrenta, una monstruosidad que debe tener respuesta de los venezolanos e incluso de lo que quede de institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque su obligación es velar por la integridad territorial y en este momento se ha violentado de manera flagrante el capítulo relativo a la soberanía territorial de Venezuela. El artículo 13 expreso que es absolutamente prohibido ceder a un Estado extranjero parte del territorio venezolano y Maduro ha hecho ha cometido el grave delito de ceder un millón de hectáreas de nuestro territorio. Tomando en cuenta que de acuerdo a analistas la intención del Estado Islámico es envenenar al mundo occidental, específicamente a quien para ellos es el demonio que es Estados Unidos con la droga, la droga que se viene desprendiendo a raíz de la siembra de opio con la fabricación de sustancias de opiáceos, entre ellas la heroína y es por ello que muchos le atribuyen esta gran cantidad de droga con estas intenciones organizadas orquestadas obviamente con bastante pruebas de investigación tanto judicial como también investigativa por parte de periodistas independientes el hecho de seguir envenenando a la sociedad de occidente con este tipo de cultivos un cultivo que no es popular en Venezuela porque hasta hace poco durante esta última década más bien la siembra de la hoja de coca la siembra de la coca es lo que más frecuente pero la siembra de amapola para obtener el opio para obtener este tipo de sustancias psicotrópicas esto es muy grave es muy grave José Venezuela no era un país productor de drogas era utilizado por los carteles como una especie de trampolín una zona de tránsito de la droga para inundar al Caribe a los Estados Unidos hacia Europa pero de un tiempo a esta parte los carteles de la droga comienzan a producir droga en Venezuela lamentablemente esto está ocurriendo en este momento y con esta apertura recordemos que Irán es el fronterizo con Afganistán que es uno de los países que más produce precisamente el opio y Irán producen grandes cantidades el otro cultivo que ellos son también productores medianos es de trigo y Venezuela no tiene las condiciones para trigo de manera que no hay ninguna razón además de la violación o flagrante de la constitución para permitir que los iraníes que tienen esta intención de convertir al Caribe en otro medio oriente y desde luego una cabeza de playa como Venezuela su ubicación al norte del continente suramericano de cara al mar Caribe pues se convierte en una cabeza de playa sumamente peligrosa para la paz del hemisferio esto debería y nosotros ya hemos solicitado a lo personal al parlamento venezolano que esto se discuta en las próximas horas incluso se lleve a la organización de estados americanos porque nos podemos quedarnos de brazos cruzados frente a una monstruosidad como la que acaba de hacer Maduro firmar esta cesión del territorio venezolano esta extensión sin precedentes de 10 mil kilómetros cuadrados que es la conversión de un millón de hectáreas que le ha cedido a un estado extranjero como Irán con propósitos no muy claros y sobre todo tomando en cuenta lo radical que es este país en contra de la civilización occidental y precisamente ha tomado a Venezuela como puente para convertir a nuestro país como el trampolín para atacar a sus enemigos o a los demonios como ellos lo llaman y a todos el judaísmo el cristianismo que ellos los ven como enemigos de manera que nosotros ahora en lugar de tener los 24 estados en Venezuela vamos a tener un estado islámico veremos las mujeres venezolanas con burkas este tipo de cosas que ya se venía haciendo y uno de los que estaban negociando y negoció esta sesión inconstitucional fue precisamente el presidente de PDVSA Tarek el Aysami a quien se le vincula con organizaciones de tipo terrorista y esto está también ligado con el caso que acaba en este momento de ocurrir con un avión de una línea estatal venezolana que era piloteado con tripulación iraní nada más y nada menos que al frente del cual estaba un comandante de las llamadas fuerzas Quds que son las fuerzas terroristas iraníes que están sembrando precisamente de miedo y de persecución y de acoso a las poblaciones del hemisferio occidental para imponer el islam y sobre todo la tendencia chií que es la que predomina precisamente en el fanatismo terrorista de Irán esto no lo podemos permitir y estamos dispuestos a enfrentarlo con toda la fuerza que nos puede dar la razón y la alerta que le estamos haciendo al pueblo venezolano de que esto no puede ser incluso las instituciones las instituciones venezolanas incluyendo las fuerzas amadas deben pronunciarse en las próximas horas en contra de este desalizado terrible y sobre todo por la violación de la soberanía venezolana y lo que eso implica con la paz y tranquilidad del hemisferio muchísimas gracias diputado por estar con nosotros y sobre todo por la preponderancia que se le ha hecho desde su despacho a esta denuncia tan delicada de lo que ocurre en Venezuela muchísimas gracias un abrazo a la distancia muchísimas gracias y un fuerte abrazo querido paisano seguro que si paisano hasta la próxima conversamos con Omar González él es diputado del parlamento venezolano diputado del parlamento legítimo de nuestro país nos aparten ya volvemos gracias